Policías ministeriales investigan el secuestro y robo que sufrió un transportista de Minatitlán a manos de un grupo de delincuentes quienes lo despojaron de casi un millón de pesos luego de vaciar su cuenta bancaria. A casi 24 horas del atraco trascendió que una empleada de la sucursal bancaria donde se realizaron los retiros podría estar vinculada con este hecho. En medio de dos asesinatos registrados durante los últimos días en Tecistepec, elementos de la Fuerza Civil lanzaron un operativo en la zona rural que derivó en la detención de siete presuntos delincuentes que estarían relacionados a delitos contra la salud. El hombre cuyo cuerpo quedó tendido en el área de copiloto durante el ataque a balazos al taxi 911 de Acayucan fue identificado como Roberto E, de 42 años, originario de Honduras y trabajador de una vulcanizadora. Había acudido a brindar un servicio a bordo de dicha unidad a un turista que tuvo una falla. En redes sociales exhiben a delincuentes quien con pistola en mano asaltaron una ferretería en el municipio de Chinameca y tras lograr su objetivo pasaron por Oteapan con rumbo a Cozulacaque. Fue la tarde noche de este martes que un comerciante alertó a sus demás compañeros a través de grupos de redes sociales sobre el asalto a la ferretería Capricornio que se localiza en este municipio. En el transcurso de la mañana se reportó un fuerte enfrentamiento entre fuerzas del orden y presuntos delincuentes debido a que intentaban robar un trailer cargado de azúcar. Elementos de la Fuerza Civil, Guardia Nacional, Marina y la Policía Estatal arribaron hacia los límites de los estados de Veracruz y Oaxaca, donde enfrentaron a delincuentes que viajaban en una camioneta roja, la cual al verse superados por elementos policíacos comenzaron a disparar y en la huida volcaron la unidad. Más de 10 balazos son los que hombres armados lanzaron esta madrugada contra la fachada de una empresa ubicada en la calle Mariano Matamoros de la colonia José F. Gutiérrez de Cozuela Caque. El ataque armado ocurrió alrededor de las cuatro horas cuando vecinos alcanzaron a escuchar la ráfaga de fuego que rebasó la decena de detonaciones. Durante la tarde de este martes, un par de hermanos que se encontraban en las inmediaciones de su vivienda, situada en calles de la colonia Congreso de la Unión, fueron víctimas de un violento atentado. Colonos dieron a conocer que los agraviados se encontraban en el cruce de las calles Poder Judicial y Ley Federal del Trabajo, donde sujetos armados los emboscaron y le arrebataron la vida a uno de ellos, mientras el otro pudo ser llevado a una clínica aún con vida. En un camino de terracería colindante con el poblado Ramos Millán, en la zona rural de Minaditlán, fue localizado el cuerpo de un individuo en avanzado estado de putrefacción. Esto movilizó al personal policíaco y ministerial tras una llamada anónima que dio aviso respecto al cadáver que permanecía en la zona de malezas. Imagen del Golfo Imagen del Golfo